Directo al baterista en el Lollapalooza, ¿murió? Exactamente, sí, estamos hablando de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters. Falleció en el día de ayer a sus 50 años. Recordemos que, como dice Vivi, la semana pasada la banda había estado tocando en el Lollapalooza, había también estado recorriendo Buenos Aires, habían hecho un alto en un restaurante de recoletas, habían sacado fotos con la gente del restaurante y con fanáticos. Ellos partieron rumbo a Chile, Paraguay, en Paraguay tuvieron que suspender el Joe por problemas climáticos, también le pasó lo mismo a Taylor Swift. Siguieron por Colombia, iban rumbo a México y falleció Taylor Hawkins. ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, lo que se sabe hasta el momento, según el primer reporte policial, el baterista habría tenido un dolor en el pecho. Llamaron al servicio médico del hotel, ellos estaban en Colombia, y cuando llegaron ya era tarde, intentaron reanimarlo, pero ya había fallecido. O sea, él pudo expresar un dolor fuerte en el pecho. Un dolor fuerte en el pecho. ¿Qué se dice hasta el momento? Hay muy poca información, porque todavía, obviamente, estas son las primeras noticias que se conocen. La causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes. Recordemos que Hawkins había estado internado en 2001, estuvo en coma durante 15 días aproximadamente, por consumo de heroína, con lo cual él también lo había manifestado públicamente en varias entrevistas, que venía batallando contra una... no me sale la palabra... ¿Qué crees? Una adicción. Una adicción que había logrado superar. Eso te digo. Sí, había logrado superar, pero bueno... Nunca más. Al menos era lo que él decía, ¿no? Exactamente. Sabemos que, bueno, es difícil, ¿no? Cuando uno está en este ambiente, tantas giras. Bueno, él decía, hay muchas tentaciones. Yo luché, luché durante mucho tiempo, pero de repente iba a fiestas y me tentaba. Este era lo que decía el baterista de Foo Fighters en su momento, luego de aquella rehabilitación en 2001 por consumo de heroína. Y bueno, lamentablemente tenemos que contar esta noticia. Falleció durante una gira en Colombia. La banda había estado tocado la semana pasada en la Argentina, en el Lollapalooza. Y la banda también emitió un comunicado, porque obviamente esta noticia los impactó a todos. Una gran sorpresa. ¿Estás esperando el show? Exactamente. ¿Estás esperando el show? Exactamente. ¿Qué van a hacer con esas personas? ¿Le van a devolver el dinero a la entrada? Bueno, yo entiendo que sí. Claro. Es lo que se estila en estos casos. En general, suelen llevar a alguien de reemplazo por si les pasa algo. Imagínate en esta situación, es muy fuerte. Yo me imagino que es muy fuerte la situación, que ninguno de sus compañeros debe querer salir a hacer el show directamente. Bueno, estaban muy golpeados. De hecho, en el comunicado que emitieron en las redes sociales, escribieron, su espíritu musical y su risa contagiosa estarán con nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos. Recordemos que él tenía dos hijos y su familia agregaron en este mensaje los integrantes de Foo Fighters. Pidieron, además, privacidad para que sus seres queridos sean tratados con el máximo respeto posible en este inimaginable momento. Ese es el comunicado que lanzó Foo Fighters, ni bien se conoció la noticia. Esto fue publicado en redes sociales. Recordemos que Hawkins también había sido baterista de Alanis Morissette durante muchísimo tiempo. En 1997 toma el lugar de baterista cuando Williams Goldsmith, el baterista histórico de Foo Fighters, deja su lugar y Hawkins toma este espacio. Así que, bueno, esto es lo que se sabe hasta el momento. Murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters a los 50 años. Quiero alegrarte algo que dice la revista Semana, que es la primicia de la muerte de Hawkins. Al parecer, a pocas horas de su presentación, no se sabía nada de Oliver Taylor Hawkins. Motivo por el cual tuvieron que empezar a buscarlo. Mientras los miembros de la banda se preparaban para salir rumbo al festival. No tenía ni idea dónde estaba. Tocaron insistentemente la puerta de su habitación y sin obtener respuesta tuvieron que ingresar. Así encontraron el cuerpo inconsciente en el piso. De inmediato personal de seguridad dio aviso y en cuestión de minutos llegaron médicos que intentaron reanimarlo, pero desafortunadamente el artista no reaccionó. De acuerdo a esa información, lo que nos está contando Romy también, claramente fue una muerte prácticamente súbita. Y hay que ver el por qué. Si fue simplemente una falla cardíaca, pero insisto, una muerte súbita, espontánea o producto de algo. Que a partir de los 50 años pueden suceder las muertes súbitas. Y más si tenés un pasado de consumo de estupefacientes. Totalmente. Famosos también despidieron a Taylor Hawkins, entre ellos Liam Gallagher, líder de Oasis. Absolutamente desbastado al escuchar las tristes noticias sobre Taylor Hawkins, mis pensamientos y oraciones. Están con su familia y amigos. Rest in peace, hermano. A mí me impacta mucho que el domingo pasado la gente estuvo ahí en Lola Palusa, estuvo disfrutando de la banda. Lo ves ahí a él también disfrutando sobre el escenario y ahora tenemos que hablar de su muerte. La vida misma, chicos, lo que decimos siempre. La vida misma. ¿Tenemos información urgente? Dale, la compartimos. Gracias. Gracias.